Como ha dicho Paul Poltman anteriormente, todos tenemos una responsabilidad sobre la huella que dejamos en este mundo. Y la inversión de impacto puede ser una continuación del propósito empresarial vuestro como empresas familiares. Puede ayudar a unir la familia seleccionando asuntos, temas, cuestiones que queráis solucionar a través de inversión de impacto. Podéis elegir elementos comunes, dar entrada a las nuevas generaciones que normalmente están más preocupadas por este tipo de temas. Puede ser un nexo de unión entre la fundación y lo que es el objetivo de propósito de la empresa. Palabras que hemos venido oyendo estos días eran invertir con propósito, valor a largo plazo, adaptabilidad, ejemplaridad, visión global, creatividad, agentes de transformación social. Sostenibilidad, por supuesto. Una parte muy importante también es las empresas familiares. Invertís en la empresa con propósito. Muchas tenéis una fundación también. Y con el resto del patrimonio financiero, hasta ahora no se le ha exigido mucho más que una rentabilidad financiera. Pero es muy importante, como decía María, que le podemos exigir más al dinero, le podemos exigir una responsabilidad social, le podemos exigir una responsabilidad medioambiental también. La Unión Europea nos está ayudando con la nueva reglamentación que entró en vigor el 10 de marzo de este año, con el reglamento sobre la divulgación de las finanzas sostenibles, que clasifica las inversiones en artículo 6, que son inversiones no sostenibles, artículo 8, que vienen a ser las inversiones con criterios ASG y el artículo 9, que serían fondos específicos temáticos e inversión de impacto. Es decir, yo os animo, por favor, a que le exijáis más a vuestro dinero en vuestras inversiones financieras, que habléis con vuestros banqueros o con vuestros asesores financieros, porque realmente hay producto. Y es muy importante porque el crecimiento de las finanzas sostenibles, el crecimiento de la inversión de impacto, depende de la demanda. Y vemos que todo este movimiento, cuando ha habido demanda, se ha creado una oferta. ¿Y qué es necesario? Porque los retos a los que nos enfrentamos son múltiples y que hace falta unar todos los recursos y todas las fuerzas para intentarlos convertir en oportunidades.